Amigo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señora, muy buenos días. Oye, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó la semana pasada? Ya ves que no estuve acompañado de la sección. Quiero ver cómo dejaste guapísima a la señora. Mira, ya no nos lo cambió. Una señora que realmente nunca se había hecho nada en su vida, pero nada, ¿eh? Qué guapa quedó. Solamente se dejaba crecer el cabello y se lo agarraba con una liga y eso era todo, 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 con eso era todo lo que se embellecía. El cabello lo dejaste súper sano, el maquillaje muy fresco, natural, se ve copiado. Quedó guapísima, me encantó. Qué bueno. Pero ahora, ¿qué nos tienes? Ay, ahora, un concepto igual, muy repetitivo parece, pero es que lo que pasa es que la mujer quiere verse bien, pero no sabe ni cómo. Quieren cambiar y no sabe ni cómo. Pero aquí tiene el experto. Muchas gracias. ¿Quieres verlo? Vamos a verlo. Señora, le voy a presentar esta mañana a Wendy. Nuestro cambio de imagen que me estaba platicando que no le gusta su cabello. ¿Qué es lo que no te gusta? Las puntas. Las puntas, súper secas. Y luego me estabas contando también que quería ser más clara. Claro. ¿Qué tan claro? Un rubio. Ah, un rubio. Quiero ser bueno. Entonces, vamos a convertir a esta señorita en un rubio. Que diga, en una rubia. Le estoy explicando a Wendy qué es lo que se va a hacer en su cabello. Vamos a sacar unas iluminaciones completas en todo su cabello para con eso darle la claridad. Vamos a cortar la punta maltratada y vamos a meterle un color... Eso es un secreto. Veanlo al final. Señora, estoy platicando con Wendy. Me dice que ella sí se maquilla cuando se va a una fiesta, se pone su basecita, se pone su máscara de pestañas, se pone su delineador, te haces tu boca, queda mal, pero ella se siente bien. ¿O quedas bien? No. ¿Sí quedas mal? Yo estaba bromeando. Bueno, voy a encargarme de darte algunos consejos para que aprendas a quedar bien. ¿De acuerdo? Sí. Empecemos. Ja, ja, ja. Dios mío, señora. ¿Ya vio qué hermosa rubia media nacarada? Porque usted pensó, la va a dejar güera. No. ¿Quiere ver a Wendy completo? Por favor, Wendy, por favor, presúmenos. Miren, mamás, qué belleza. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contenta. Sí, ¿te gustó? ¿Pensaste que ibas a quedar güera? Sí. ¿Pero te gustó ahorita este rubio? Me encantó. Qué bueno que te gustó. Aparte, déjame decirte que los efectos que manejamos va a ayudar que poco a poco vaya aclarando un poco más. Ya si tú después quieres llegar a un rubio un poquito más claro, pues con mucho gusto yo te llevo hasta allá. Ahora, del maquillaje. Me dices que sí te maquillas, pero no aplicas nada de sombras. Las cargué un poquito. ¿Cómo la sientes? ¿Cómo sientes tu mirada? No, muy bien, muy bien. Me encantó el maquillaje. Un trabajo excelente. Ay, Dios mío. ¿Y te sientes bonita, más o menos? Sí, sí, muy guapa, muy bella. Ah. Palabras. Eso me encanta que lo digas. Señora, si usted también se quiere sentir tan guapa y tan bella como se siente Wendy, anímese a un cambio de imagen. Recuerde que soy Enrique Duarte. ¡Y que venga la alegría! ¡Sí! ¡Yes! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza quedó esa Wendy! Y los ojos ahumados me encantó. ¿Cómo le quedaron? Su maquillaje para resaltar su mirada. Y además, un rubio que no es tan claro, que la ayude a ver realmente lindísima. Como siempre, dejándolas guapísimas, amigo. Gracias por estar con nosotros. Al contrario a ustedes. Enrique Duarte, el mago de la belleza. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. ¡Venga, venga! Que el amor sea solo y te acaricie y que acompañe tu voz. ¡Venga! Venga la alegría. ¡Venga! Venga la alegría. ¡Venga! ¡Venga!